También puede pasarte que te vas a dormir y te despertás en el medio de la noche y ya le dices ¿Quién dejó el control remoto con el volumen en par? Uh, me vuelvo loco Porque alguien, los chicos, nadie, alguien, lo dejó en 24 O quién dejó el control entre las sábanas, el control va en la mesita de luz Ah, para mí va abajo de la almohada Bueno, no, no Ahí va el arma Bueno, escuchame, viene Andino Sí, eso te iba a decir ¿Vos estás de más acá, Andino? Vos que estás medio, al medio estás Escuchame, viene Guillermo Andino Sí, ya sé, lo acabo de anunciar Bueno, bueno, bueno Uno de los mejores conductores de noticieros Sí, ya sé Tenés que entender al invitado para hacerle preguntas Hasta ahora todas las preguntas que hacés son muy poco interesantes Muy poco interesantes Me explotan las redes diciéndome, qué boludo ese pibe Qué bueno, qué bueno que me digan pibe, me encanta Sí, 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 no, bueno con los monólogos, malo con las preguntas Ok Entonces, tenés que meterte en la... como actor, te lo digo y como productor Sí Tenés que meterte en la cabeza del invitado Muy bien Entonces, ¿vos sabés conducir en noticieros? Nunca conduje... Te voy a enseñar rápidamente A ver, vengo acá al noticiero, por ejemplo Lo más importante... Sí Me dé bola a mí, que soy tu conciencia, tu productor, tu director, tu editor Sí Ok, yo te voy a hacer una noticia, a veces hay que estirarla Sí A veces hay que redondear Sí, estirar No, y a veces hay que terminar ¿Cómo te lo digo? Con señas, muy bien Ok, estirar es así No, eso no es estirar ¿Cómo es? Eso es estirar No, eso es estirar ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Quién es el productor? Vos Bien, cuando yo tengo así, estirás Uf, me tengo que acordar de eso ¿Qué es así? Estirás Estirás ¿Qué tienes que hacer cuando hago así? Estiro Perfecto Estiro Estiro, bien Cuando tenés que redondear la noticia ¿Redondear? No, no, no Sí, es así Eso es agujero No, es redondear Eso tenés un agujero en el pantalón ¿Y cómo es? Así No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No es así Hace 60 años que produzco noticieros No Hace 60 años que produzco noticieros Redondear Hacele caso, Seba Ok Y si tenés que terminar la noticia Cerrar No Sí, pregúntale a Andino Vos tendrías que haberte mudado a una casa Acorde a tu estatura Así cerrar la puerta No ¿Y cómo es? ¿A dónde cerrar la puerta? ¿A dónde vives? ¿A dónde vives? ¿Qué sos? Blancoñevo Dale Escuchame Así Cerrar No, no es así cerrar Terminar la noticia A ver Eh, redondear No No, estirá Nunca va a ser muy bueno Vamos 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 con la primera noticia Elina y Eduardo Constantini anunciaron que esperan su primer hijo Va a ser hermoso Estirado Así Es un milagro y estamos Bien, bien, bien Bien Otra, otra Una más Una más Una más A ver Bueno, una mujer tiene 34 años Bien ¡Gracias, noticia! Perfecto Perfecto La conocimos noticiero Gracias, Beto Muy bien, muy bien Vamos, bebé